La cruz excelsa al contemplar, todo Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más, la sacrifico por su amor. De su cabeza a manos pies, preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. El mundo entero no será La diva digna de ofrecer Abortan grande y sin igual, En cambio exige todo el ser. Amén. 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 Amén.